Bienvenidos amigos, este es un video rápido For Express Plus Titanium, de cortito va a ser, ya se van a dar cuenta por los minutos que va a durar. La idea es preguntarle a ustedes que juego, que contenido le gustaría que suba más, o más seguido, o más regular. Tenemos el Auto Chess Móvil en este momento, que está funcionando muy bien, se sumaron muchos suscriptores, tenemos el Teamfight Tactics, que me gusta jugarlo también. Así que, bueno, tenemos el Battle Boom, que sigo jugando, no grabo, pero sigo jugando. Tenemos el Clash Royale, que también lo sigo jugando de otra manera. Bueno, tenemos también los Shooter, como Free Fire o el Cyber Hunter. Les quiero preguntar a ustedes, que en los comentarios me dejen, que les gustaría ver más en mi canal. No quiero decir que deseche todo lo anterior, pero bueno, es una cuestión también de devolverlo a ustedes, que se están sumando, que siguen apoyando en las vistas a los videos. Así que, bueno, quiero en sus comentarios, en los comentarios del video, que me digan, mirá, Dolio, subí más esto, me gusta más cuando subí esto, me divierto más cuando subí esto, que esto no me gusta. Todo se va a respetar. Voy a dejar que pase este videíto dos semanas, y según los comentarios que haya, o la millonada de comentarios que se van a sumar, lo voy a ir releyendo, y bueno, voy a hacer algo general, y bueno, y respetar la decisión de ustedes. Así que bueno, gracias por sumarse. Tenemos en este momento gente nueva en el canal. Vamos a buscarla, que la quiero saludar. Bueno, quiero agradecer a Ramiro Badel, por suscribirse hace poco, a Tony13, a Reinaldo Loaiza Peralta, a Andrés Toro y al Profe Gir, que son los últimos cinco suscriptores de estos días. Así que bueno, espero en los comentarios, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.